Egunon 25 de junio de 1971 Es el día que marca la historia del inicio de las guerras en la antigua Yugoslavia Si bien es cierto que empezaron en la llamada guerra de Eslovenia Bastante nombrada, poco conocida en su esencia y su realidad en los últimos tiempos Ese inicio fue bastante sencillo porque se tenía en cuenta que Eslovenia era una provincia homogénea Y por lo tanto no había una reclamación de esa entidad que había usurpado y tomado como captura de estado Desde Serbia las entidades federales de Yugoslavia Y por lo tanto hubo una cierta forma distinta de enfocar esa guerra Respecto a Croacia con la Eslabonia Que había muchas tiranteses distintas y también, por qué no decirlo, los intereses concurrentes en el ámbito de la Bosnia y Herzegovina Con lo cual después la lucha contra Fangio Tudman en 1992-95 Con los acuerdos finalmente tanto para Croacia como para Bosnia, Dayton, Ohio Y después son formalizados como suele ser tradicional en una guerra que implique a Europa En una gran capital, en este caso París, los acuerdos de París de 1295 Porque es interesante, 30 años después, el 25 de junio de 2021 30 años después del inicio formal de las guerras en Yugoslavia Es importante poder entender la parte que se suele olvidar Porque, por ejemplo, Sarajevo, como he dicho alguna vez En 1984 se produce la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno Que en aquella época se hacían conjuntamente en el mismo año que los de verano Los Ángeles 84 y Sarajevo 84 Pues, desde el 84 hasta el 90 se olvidan de Yugoslavia Son gente de bien, son gente que han olvidado al marxismo-leninismo que viene de Moscú Con lo cual son gente, aunque sean rojos o rojitos Pero son gente que no están a la sombra de Moscú Con lo cual les dejamos ahí, que se cuezan en su jugo y ya está Bueno, no hacen negocios también con Occidente, como son del Tercer Mundo Tercer Mundo en el sentido de los movimientos no alineados De los que no estaban ni con el Primer Mundo, ni con el Segundo Pero bueno, a partir del año 90, 10 años después de la muerte de Tito Pues empieza a implosionar todo aquello Y por lo tanto empieza a salir en la opinión pública occidental O mejor dicho, opinión publicada occidental Porque las cosas se han metido en el ámbito bélico De matar al vecino Y de salir las milicias a la calle Por lo tanto es importante e interesante comprender esa época en la historia Como europeos, también con los occidentales y la humanidad Y por lo tanto creo que es interesante un enfoque Que es merecedor de ser repasado Y por lo tanto yo creo que lo voy a repasar un ratito Respecto a este libro Que ya he comentado alguna vez En el umbral de la pluralidad Que va para una serie de casos Pero dentro de él hay uno que se refiere a Yugoslavia Y vamos a comentar respecto a las cosas que explica Porque creo que es la mejor explicación Respecto a los orígenes y los sustratos Que forzaron a una sociedad como la Yugoslava Y de los diferentes pueblos que la componen A entrar en el ámbito bélico 8.2, dimensión jurídica interna El Estado Yugoslavo A pesar del título de república federal Y a diferencia del sistema federal americano, alemán o austriaco Yugoslavia conjugaba en su constitución Aspectos federales, confederales Y el centradismo democrático De los regímenes realsocialistas El Estado Sudeslavo Se compuso de seis repúblicas Con una igual cuota de representación y poder En todos los órganos políticos En contraste con las clásicas asambleas federales Donde prima una representación proporcional Al peso demográfico de las circunstricciones territoriales Si bien una asamblea confederal yugoslava O Zavezna Skupinska Estaba compuesta a su vez De una cámara de ciudadanos De Gratllana Y una cámara de repúblicas y regiones autónomas Ambas reflejaban la misma distribución de escaños Por criterios confederales El momento unificador en este sistema confederal Provenía de la preeminencia del Partido Socialista Y del Ejecutivo Colegiado Esto último recordando algunas experiencias confederales Como en Suiza Pero también a diferencia de Suiza Y a los diferentes sistemas federales La creación del Estado Yugoslavo No provino de un acuerdo mutuo Entre las partes constituyentes Esto se debe a que en realidad El Estado Sudeslavo Extraía la legitimidad Del anterior reino de Yugoslavia Y del protagonismo De los pueblos eslavos En la lucha conjunta por el socialismo Y la liberación nacional Contra la ocupación alemana Donde obviamente se reactivaba El mentado espíritu Misionario De la reconquista en la Edad Media Por lo tanto Yugoslavia habría de evolucionar lentamente En su historia constitucional De un unitarismo espontáneo y fundacional Hacia formas cada vez más confederales Aunque acomodando a ritmo Y a marchas Y a contramarchas De acuerdo con la coyuntura política interna Estos dos elementos La ausencia de una integración Plebiscitariamente reglada Y el desarrollo fructuante E indefinido Del marco jurídico Constitucional Son también características Del sistema político Español Sin embargo La apertura jurídica Democrática Del sistema Yugoslava A partir de mediados De los años 1970 Llevaría a este A enfrentar El desafío De las consecuencias De su carente Coherencia interna Tres procesos De reestructuración Para él Los habían ocasionado Y ocasionaban Notorias fricciones Entre sí En la ex Yugoslavia Un avance más o menos Progresivo En la confederalización De los órganos estatales A nivel de las naciones eslavas La descentralización De la economía Y el fomento De la autonomía Política regional Cuando Las cada vez más Independientes repúblicas Del norte Acumulaban demasiado Poder económico Respecto al sur Se reconducía El control De la economía Hacia las instancias Federales Al tiempo Que hasta reactivada La autonomía De las nacionalidades No eslavas Para intervenir Este procedimiento En el sentido contrario Cuando la economía Volvía a estancarse Así Kosova Obtendría Ya en 1946 Su autonomía Como región Oblast Y participación En la Cámara Federal Pero se transformaría En simple provincia En 1953 Para ser reactivada Como provincia autónoma Procrayina En 1963 En este ambiente De cambios institucionales Casi continuos No podía consolidarse Ningún polo hegemónico En la geografía política Del estado sudeslavo La distribución del poder Ofrecía un panorama Completamente opuesto Al de la Preeminencia Del elemento Serbio Antes de la segunda guerra mundial La constitución De 1964 Creó aún más Un efecto implosivo Sobre la influencia De la comunidad serbia En la vida política De Yugoslavia En contra De la prerrogativa Tácitamente Otorgada En el marco jurídico Español y Francesa A las comunidades nacionales Castellana y Francesa En la República Socialista Federativa De Yugoslavia Se reconoció Expresamente Desde un comienzo La existencia De seis repúblicas Nacionales Serbia Croacia Eslovenia Macedonia Montenegro Y Bosnia Con iguales y plenas Atribuciones En la organización interna De su vida política Y cultural Y con derecho A ejercer el veto Contra toda decisión Mayoritaria En las instituciones Conjuntas Pero esto No supuso Inicialmente Menos cabo Alguno Para los serbios El perjuicio Aparentemente Se evidenció Más tarde En la reforma Constitucional De 1974 Se estableció La participación De las regiones Autónomas Organizadas Dentro de la República De Serbia Suicia Es decir Kosova Y Boivodina Como entidades Separadas Tanto en la Asamblea Serbia Como en la Asamblea Federal Yugoslava Zavezna Estudista Y con el Correspondiente Derecho A vetar Cualquier Resolución En sendos Parlamentos Y en el Ejecutivo Colegiado Con esto Kosova Y Boivodina Adquirirían Las mismas Envoluciones Que una República Superando El marco De la República De Serbia Pero sin Separarse De ella La nueva Situación Envolvía Ventajas Y desventajas Teóricas Desde el Punto De vista Esquemáticamente Se atribuía A Serbia Una triple Representación A nivel Confederal Además De la Duplicación De la Nación Serbia Que supuso La institución De Montenebro Cernagora Como República Tras 1946 Sin embargo Toda Multiplicación Era relativa En primer lugar Porque el sistema Socialista Es caracterizado Por un proceso De decisión Basado en la Unanimidad Las mayorías No tenían Influencia Y en segundo lugar Porque teóricamente Las regiones Podían Adotar Tanto Una posición Favorable Como Contraria A la postura De la República De Serbia La razón De ser De tal Reforma Es un sistema Impregnado Por el Verticalismo Democrático Respondía Al precepto De Representación Igualitaria De Naciones Y Nacionalidades Polarismo Interétnico Y de Ofrecer Un mínimo De garantías A las Principales Comunidades Étnicas Aunque En los Órganos Confederales Las regiones Autónomas Poseían Una representación Numérica Inferior Al resto Cada unidad Contaba Con Un igual Número De votos Y lo que Realmente Es decisivo El poder De veto De un Canalera Similar A como Funcionaba La Unión Europea Hasta la Cumbre De Niza Pero No obstante Esta lógica Confederal Lo que Realmente Acusaba Una grave Inconsistencia Interna Era la duplicidad En el ejercicio Del derecho Al veto Por parte De las regiones Autónomas Tanto En el ámbito Federal Como dentro De la República De Serbia En efecto También Dentro De Esta Se daban Las mismas Condiciones Constitucionales Que La federación Es obvio Que con ellos Se podrían Producir Un bloqueo Sistemático De la comunidad Etnopolítica Serbia Incluso dentro De su propia República Como Demostrativamente Ocurrió En 1977 Con la exposición De un informe Crítico El libro Azul Sobre abusos Contra la minoría Serbia En la región De Kosova El cual No llegó A ser discutido En la asamblea Federal Esta aberración Sistémica Fue uno De los frutos De la cristalización Simultánea De todos los aspectos Institucionales Contrapuestos E improvisados Desde 1945 En una sola Constitución Pero Aun lejos De inferir De esta Construcción Jurídica Un favorecimiento Extraordinario De la comunidad Kosobalbanesa Kosobano Tuvo Las necesarias Atribuciones De que gozaban Las repúblicas Para poder Combatir Su craso Su desarrollo Económico Motivo Principal De su creciente Incomodidad Política La clave De esta situación Anómala Se hallaba En la valoración Diferencial De las distintas Comunidades étnicas Y en las razones Históricas De los serbios Para no renunciar Al control Y al menos Nominalmente Sobre Kosova El rango Constitucional De la república Se derivaba De la naturaleza De un grupo Étnico Como nación Donde Se Confundía Entidad Nacional Con Estado Nación Su argumentaba De esa manera Que no podían Existir dos naciones Para un mismo Grupo étnico Y que los albaneses Ya disponían De una nación Estado De una república Popular De Albania Por lo que Solo podían Ser reconocidos Como nacionalidad Los albaneses Contraponían A este argumento El hecho De la intitulación De Montenebro Ternagora Como segunda nación O república Servía Dentro De la misma Confederación Y la de Bosnia Como nación De especificidad Religiosa 1961 Señalando Que en Kósova La mayoría Era a la vez De otra etnia Y de una Concesión religiosa Igual a la de Bosnia Además de que Albania Como nación No formaba Parte de Yugoslavia Aún así A pesar de ser Una comunidad Nacional Más numerosa Más numerosa Que en Los Montegri Los Kosovolbaneses Siguieron Siendo Categorizados Como nacionalidad O minoría Étnica Pero El hecho Más flagrante De este Desajuste Conceptual Ya Yacía En que La obvia Conformación Interna De la República Serbia Como una Confederación Debido al Derecho De veto De las Raciones Autónomas Definía Ya Una Relación Entre Naciones Diferentes Respuesta A esta Situación Y al Bloqueo Prospectivo De la República De Serbia Los Serbios Respondían Con la Demanda De Autonomía Política Para Sus Comunidades En Croacia Y Bosnia Pero Entendamos Que Esto No Era Posible Porque Los Intereses De Estas Comunidades En La Lógica Constitucional Estaban Tácitamente Representados Por La Nación República De Serbia Es Brescia Un Componente De La Conceleración Demográficas De Todas Las Comunidades Étnicas A lo largo De Todo El Territorio Y Sistema De Mayorías El modelo Quizá Hubiera Sido Más Aceptable Para Los Serbios Eso Habría Sido Lo Adecuado En Un Sistema Federal Pero Yugoslavia Era Una Federación De Repúblicas Es 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 decir Entendiendo En Su Complejidad Un Sistema Confederal En Consecuencia De Este Debate Jurídico Político Y En Beneficio De La Razón De Estado Kosova No Podía Acceder A La Catología República Y Serbia No Podía Liquidar El Problema De Submentado Bloque Interno Era Obvio Que Una Solución Dentro Del Marco Constitucional Tampoco Era Fiable Tras La Sentenciada De Descentralización Del Sistema Político De 1974 Y Del Partido Gobernante En Transcurso De 1980 En Aquella Década Una Rectificación Restrictiva De La Constitución Respecto A La Constición De Las Regiones Autónomas Dentro De Serbia Y En El Ámbito Confederal Requería Una Mayoría De Consenso Interno Dentro Del Partido Tanto En Planos Republicanos Como Confederal Esto Solo Era Posible Interviniendo El Proceso De Liberalización Dentro Del Partido Y Las Tendencias Multipartidarias En República Y Su Separación Institucional De La República De Serbia Solo Podría Alcanzarse Tras Una Maduración Del Sistema Multipartidista Como Mínimo En El Ámbito Confederal Lamentablemente Ambos Fenómenos Se Produjeron Simultáneamente Imponiéndose De Una De Las Partes Una Solución Constitucionalmente Muy Durosa Como Habremos De Ver Tras Los Disturbios En Kosova En Lo Que Se Dio Lugar Yogurt Revolución En 1988 La Dirigencia Serbia Forzó Cambios En La Cúpula Del Partido Socialista En Las Dos Regiones Autónomas Y Con La Abstención Involuntaria Del Resto De Los Miembros Impuso Un Nuevo Gobierno Serbio Luego Al Sumar Con Las Dos Regiones Y El Apoyo De Macedonia La Mitad De Las Ocho Unidades Administrativas Representadas En El Ejecutivo Creó En Su Entorno Una Mayor Estratégica En El Ámbito Confederal De Esta Manera En Ese Mismo Año Y Tras Ganar El Acuerdo Del Resto De Las Repúblicas Se enmendó La Constitución De 1974 En Lo Que A La Facultad De La República De Serbia Se Refiere Para Modificar Su Constitución Y Revisar Las Prerrogativas De Las Regiones Autónomas Técnicamente Hablando Los Líderes Serbios Obtenían Un Cheque En Blanco Para Desactivar El Régimen De Autonomía De Su República Esto No Hubiera Sido Contradictorio Con El Sistema Político Si El Proceso De Investidura De Los Mandatos En Boibodina Y Kosova Hubiera Sido Legal Pero Incluso Para Obtener En 1989 Los Dos Tercios De La Asamblea Autonómica En Kosova Había Dispuesto Ese Mismo Mes La Intervención Federal En Kosova Argumentando Unamente Sociopolítico Vulnerante De La Constitución Finalmente La Adopción De Los Decisiones Constitucionalmente Fundamentadas En Un Estado De Excepción Ilustra La Legitimidad Del Procedimiento En El Plano Jurídico Terminó Predominando La Óptica Que Abogaba Por Liberar A Serbia Del Doble Bloqueo Institucional Y Que La Academia Serbia De Ciencias Sanu Y Voyas Lang Sesejlig Ideólogo Y Mentor De Nacionalismo Serbio Ya Habían Formulado Desde 1985 86 El Núcleo De Su Enfoque Era Que La Constitución De 1974 Había Denegado Ficticiamente El Derecho De La República De Serbia A Representar La Integridad De Su Territorio Esto Es Evidente Porque Como Ya Indicara Las Regiones Autónomas Sabezna Sputizna Y En La Asamblea Serbia Además De Que Participaran También Delegados De Las Regiones Autónomas En La Representación De La República Serbia En La Sabezna Es Piznitina Pero La Cuestión Era Determinar Que Parte De Esa Duplicidad Correspondía Ser Eliminada Suprimir La Representación Directa De Las Regiones Autónomas En La Asamblea Federal Hubiera Significado Reducir El Triple Potencial Político De Serbia Frente A Otras Repúblicas Al Tiempo Que Supeditar Ese Reducido Potencial Más Fuertemente Al Beto De Las Regiones Autónomas En La Asamblea Serbia Ser Eliminar Res Ser Ser Eliminar Y Y Eso Conduciría A Largo Plazo A Alimentar La Controvertida Republicanización De Las Regiones Lo Más Razonable Era Por tanto Eliminar Su Derecho A Beto Primordialmente En La Asamblea Serbia La Segunda Cuestión Era Establecer El Modus Operandi Sí, Sesejlij indicaba para esto que las principales provincias autónomas originalmente no fueran establecidas por legislación federal, sino por la ley de la Asamblea Serbia en 1945, que simplemente habría sido confirmada en la Constitución Federal de 1946. De esto derivaba Sesejlij, la atribución exclusiva de la República Serbia para establecer y suspender el régimen de autonomía. La única enmienda a la Constitución Federal constituiría en anular la categoría de las regiones autónomas como elementos constituyentes de la federación cuando esto fuera necesario. Teóricamente, sin embargo, con la anulación del derecho de las regiones autónomas a vetar las decisiones de la Asamblea Serbia y con la separación de los delegados albaneses y húngaros de la representación de Serbia en la Asamblea Yugoslava, se hubiera zanjado elegantemente el problema constitucional que era la minorización técnica y potencial de la comunidad étnica serbia en los órganos federales y de la República. La autonomía política de las regiones y con un derecho a veto restringido a nivel federal, articular exclusivamente a través de sus propias delegaciones, hubiera reflejado el grado de autonomía coherente que poseen las islas Alan. Sin embargo, el procedimiento propuesto por Sesejlij y el memorándum de la Academia Serbia de Ciencias, materializando en la enmienda de 1989, anuló todo derecho de veto y retransfirió de las regiones autónomas a la República las competencias legislativas y de seguridad interna, disolviendo la jurisdicción tribunalicia y las policías autonómicas. En la nueva constitución aprobada en 1990 y vigente hasta el momento de escribir el libro, la autonomía de las regiones es una autonomía netamente administrativa perdiendo definitivamente el carácter de autogobierno político. Las ahora provincias autónomas son entidades meramente descentralizadas de la administración central serbia con competencias ejecutorias y reglamentarias en cultura, idioma, educación, sanidad, bienestar social, urbanismo y medio ambiente. Con ello, Kosova y Voivodina poseen un rango constitucional comparativamente inferior al de los municipios en el marco constitucional yugoslavo. Tanto los mecanismos ilegales como los argumentos jurídicos que condujeron a esta reforma no estuvieron exentos de crítica por parte del resto de las repúblicas y, lógicamente, de los albaneses. Existía una corriente de opinión que insistía en que, a pesar de lo señalado por Sesevig, la constitución en 1974 había innovado en la categorización de las regiones autónomas como entidades de carácter federal tal y como lo demostraba la composición efectiva de la Asamblea Federal, lo que era más importante que su relación nominal como partes integrantes de Serbia. De hecho, la enmienda a la constitución yugoslava en 1988 aún no había eliminado la representación de las regiones autónomas en los órganos confederales. Y los líderes serbios no objetaban nada a esto respecto. Por tanto, el alcance selectivo de la reforma efectuada por los agentes políticos serbios sólo podía favorecer una sospechosa constelación de poder en el plano federal que requería una inmediata redefinición del marco constitucional yugoslavo. Hasta ese momento, en vista de los acontecimientos en Kósova, las repúblicas de Bosnia, Montenegro y Macedonia habían adoptado una posición notoriamente legalista. Eslovenia, Croacia y ahora Kósova, en cambio, apelaban a una reformulación del sistema político en términos más inequívocamente confederales. A más tardar, cuando Serbia, con el apoyo de Montenegro y de los representantes de Boivodina y Kósova, reemplazados y bajo su dominio, y por tanto, con una mayoría de cuatro votos sobre el total de ocho bloquea el debate constitucional en la presidencia colegiada yugoslava, se evidencia la quiebra constitucional que Milosevic había preparado subprepticiamente. Si antes de 1988 la minorización técnica de Serbia en los órganos federales era potencial, es decir, que dependía de la posición que sus regiones autónomas adoptasen, ahora la mayorización o sobredeterminación de Serbia sobre el resto de las repúblicas era un fenómeno real, al no poseer las regiones una autonomía política para articular una postura alternativa a la que Serbia dictase. La transformación de las regiones en simples extensiones de la propia Serbia y la consecuente quiebra de la representación paritaria de las naciones conllevó en 1991 a extraer el debate fuera de los órganos federales. Pero las reuniones entre los presidentes de las repúblicas constituyentes de Yugoslavia no superaron las profundas divisiones de opinión. Croacia y Eslovenia exigían asumir la progresiva evolución de la confederación que su propia constitución de 1974 sugería y convertir a Yugoslavia en una suerte de unión europea regional. Bosnia y Macedonia abogaban por una unión con un desglose más coherente de elementos federales y confederales. Montenegro y Serbia, por último, propusieron un sistema más federal que confederal, donde primaran la representación proporcional sin distinción de comunidades étnicas, con lo que los serbios obtendrían una mayoría preponderante a lo largo del territorio yugoslavo. Para eliminar ese disenso, ese año de 1991, los representantes concertaron realizar referéndums en sus respectivas repúblicas sobre la eventual transformación del Estado sudeslavo en una verdadera confederación o el mantenimiento del esquema existente. En los dos últimos años, la cuestión de Kósova se había transformado más que nunca en cuestión yugoslava, pero desafortunadamente los albaneses se quedaron sin una articulación efectiva en estos debates. Tras la aprobación de la nueva Constitución de Serbia de 1990, la Asamblea de Kósova, oficialmente disuelta, hizo uso de su anterior prerrogativa para impugnar la nueva Constitución y aún más se declaró como la República de Kósova dentro de la Federación Yugoslava. Desde entonces, los albaneses continuaron con su política de inferencia hacia las acciones institucionales de Serbia, boicoteando las elecciones republicanas y organizando sus propias para elegir a sus autoridades de acuerdo con la anterior Constitución de Serbia. Los nuevos enfrentamientos físicos entre albaneses y serbios requirieron nuevamente la intervención federal. Con el inicio de enfrentamientos en la Krayina, serbocroata, como trasfondo, se produjo en mayo de 1991 una profundización de la crisis constitucional de la Federación. Albaneses, croatas y slovenos denunciaron en la Zvezna-Zkupstina la elección de un delegado kosovar a la presidencia, adepto a los líderes serbios, a pesar de que la respectiva Asamblea Autonómica había sido disuelta ilegalmente en 1990. Como respuesta, los agentes políticos serbios procedieron a deslegitimar la propia presidencia, retirando uno de sus delegados, con lo que el ejército obtuvo facultad para operar libremente en la Krayina. Posteriormente, detuvieron también de forma arbitraria la rotación en la presidencia de Yugoslavia, provocando la retirada de los representantes croatas y eslovenos, mientras Milosevic incrementaba su presión sobre lo que restaba del gobierno yugoslavo. Las referendas en Slovenia y Croacia resultaron un apoyo al proyecto de confederación, pero al mismo tiempo fueron empleadas para legitimar y preparar convenientemente el establecimiento de estados independientes. En vistas a la crisis constitucional, en junio de 1991 se iniciaron oficialmente siendo los procesos legislativos para la independencia. En julio, el resto de la presidencia consideró estos procesos como ilegales y se iniciaron las hostilidades entre las partes en conflicto. Con el fin de detener el enfrentamiento bélico y sostener la unidad del Estado yugoslavo, la Unión Europea emprendió el auspicio de una conferencia sobre Yugoslavia a la que Kósova y el resto de las repúblicas no fueron invitadas. A diferencia de los albaneses, los eslovenos y principalmente los croatas contaron con una importante articulación política en el plano internacional gracias a una diáspora más numerosa, económica y políticamente mejor establecida. De forma similar a la que tuvieron los irandeses y los judíos, esto tuvo una importante repercusión en la organización de los recursos y el condicionamiento de los sucesos que se conducirían a la independencia definitiva. Menos afortunados resultarían, por ende, los bosnios musulmanes que adoptarían todavía una postura expectante. Por su lado, las autoridades electas de la República de Kósova habían comenzado con la organización de un Estado paralelo, aunque todavía sin rumbo sensacionista predeterminado. Pero viendo la actitud internacional y los escasos resultados en la promoción externa de su conflicto, realizaron también su propio referéndum que aprobó la soberanía exclusiva de Kósova y la separación efectiva de Yugoslavia. El mayor perjudicado, sistemáticamente hablando, fue el Estado yugoslavo y sus órganos políticos que derivaron ineludiblemente bajo la influencia de los agentes políticos serbios. Con el abandono de Croacia y Eslovenia y el compás de espera en Bosnia y Macedonia, Yugoslavia parecía adoptar exclusivamente las decisiones de Serbia. Pero además de esto, Yugoslavia se terminó penalizando internacionalmente por primera vez a un Estado con sanciones económicas por insistir, mediante la fuerza y la vulneración de los derechos humanos, en mantener su integridad territorial. La Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, Barra Unión Europea, aplicó estas medidas a Serbia y Montenegro y, en consecuencia, a Yugoslavia residual, después de que Croacia y Eslovenia accedieran a una tregua con Yugoslavia y Serbia. Esta innovación, introducida por la práctica internacional en el esquema jurídico westfaliano, probablemente evitó que el conflicto adquiriera magnitudes aún más trágicas de las que tuvo, pero así también se dio una silenciosa complicidad con un modelo histórico y geopolítico de Estado y concierto internacional que hasta entonces sólo había contribuido a multiplicar el fenómeno de la queja. En diciembre de 1991, todos los representantes de las repúblicas, excepto Serbia y Montenegro, y el presidente y primer ministro de la Federación Yugoslava, se habían retirado de sus funciones. 8.3. Dimensión Jurídica Internacional A diferencia de los casos irlandés y palestino, el cambio de actitud en la práctica internacional desarrollado desde los años 1970 y la profundización tras la apertura democrática de la Europa Oriental posibilitó el acceso inmediato a la estatalidad por parte de los sujetos titulares del derecho a la autodeterminación. En este proceso, elementos que histórica y políticamente tal vez no fueran preponderantes o que por su sobrada evidencia quizás no fueran registrados por la opinión pública, de la misma manera que los trágicos episodios que conformaron la situación bélica en Yugoslavia se transformaron en argumentos decisivos en la práctica y doctrina internacional. 9.3. Deslegitimación activa y ruptura constitucional son estos elementos y ellos serán objeto de nuestro análisis en este apartado. Tras el ejercicio de la autodeterminación y la proclama de soberanía por parte de Croacia y Slovenia, en la conferencia sobre Yugoslavia se acordó una moratoria para efectivizar la secesión. Paralelamente, la Comunidad Europea estableció una comisión de arbitraje compuesta por cinco representantes de cortes constitucionales de los elementos estados miembros, la Comisión Bad Inter, que se encargaría de estudiar en qué circunstancias habrían de reconocer los nuevos estados. En tan breve lapso de tiempo como lo fue el de octubre a diciembre de 1991, se produjo, sin embargo, una interesante síntesis de criterios legales para interpretar la situación jurídica en la antigua Yugoslavia y la legitimidad de los procesos autodeterminativos. En septiembre se había establecido los fundamentos a partir de los cuales habría de operar el reconocimiento internacional. Ninguna alteración unilateral de las fronteras mediante el uso de la fuerza. Protección de los derechos de todas las partes en Yugoslavia y respeto a todos los derechos y legítimos intereses e aspiraciones. Ahora bien, sobre la base de estos principios se preparó en octubre la primera versión de una declaración conjunta sobre Yugoslavia que se caracterizaba por una omnicomprensible intención de conciliar los intereses de la Federación, los de las repúblicas aspirantes a una mayor autonomía y los de las minorías serbias fuera de la República de Serbia, un asunto que tocaba de cerca los intereses de Bosnia. Esto debía implementarse mediante el reconocimiento de los nuevos estados, la organización de nuevas formas de asociación y la institución de un nuevo estatus especial para las minorías. Por primera vez, entre el bloqueo de la rotación de la presidencia y el abandono definitivo de los órganos federales por los representantes de las repúblicas, se preveía implícitamente el reconocimiento de territorios en proceso de secesión, aunque no existiera pronunciamiento alguno sobre la disolución de Yugoslavia como estado soberano. Si bien pudiera argumentarse que el propósito ulterior era sostener la construcción sudeslava, resulta evidente que esto se hacía ahora promoviendo la asociación geográfica desde la legitimidad externa de las partes y no como una solución interna al estado yugoslavo. Esta visión más flexible de la estatalidad yugoslava era toda una innovación desde que la Unión Europea hubiera impuesto en junio su linda política de unidad primero, democracia después, ante el CSCE, luego OSCE. Ahora, en cambio, se congeniaba la geopolítica con el derecho de autodeterminación ya fuera de croatas como de serbius al tiempo que, sin embargo, se sacrificaba a Kosova. Solo cinco días más tarde, al simple requerimiento de reactivar la autonomía en Kosova y Voivodina en la segunda versión de la declaración, se sumó la disminución del estatus especial con el que se favorecían las minorías serbias en Croacia y Eslovenia. Este, en cambio, en el alcance del derecho de autodeterminación coincidía, por diferencia de cuatro días, con la sanción contra el estado yugoslavio y Serbia, por su insistencia en resolver el conflicto por medio de la represión militar. En la tercera versión de la declaración comenzó a dibujarse más concretamente el sentido al que deberían de ajustarse el principio de integridad territorial de los estados y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Se retiró la demanda de simple autonomía para Kosova. El estatus especial de las minorías evolucionó a la zona desmilitarizada y de la Asociación de Estados Soberanos quedó una unión aduanera de acceso voluntario. La actividad militar de Belgrado evidenció la pérdida de legitimidad tanto del estado como de Serbia en su principio de integridad territorial y la defensa de tal. Demostrando, una vez más, que este principio tiene validez esencialmente frear intervenciones externas, intitulando sólo entonces a la reacción armada, la práctica internacional se decantó por aceptar la lógica de que el recurso a medios de fuerza obedece a una falta de legitimidad y control efectivo sobre el territorio afectado. Obviamente, también la gobernabilidad en Croacia y eslovenía derivada de su trayectoria. Comunidades administrativas plenamente funcionales dentro del estado yoslavo se situó por encima del imperativo de integridad territorial que este mismo estado reivindicaba. La deslegitimación interna a la que fue expuesta Yugoslavía, de parte de casi todos los involucrados, hacía parecer su actividad militar como una intervención en territorio extranjero. Pero también el derecho a la determinación fue supeditado a la evidencia de gobernabilidad, constatándose la situación de las dos repúblicas con la inestabilidad de la región autónoma serbia, de Kralina, de Kosova y Voivodina, donde no existía todavía una estructura política de comparable y constatable eficiencia y articulación internacional efectiva. En esta reformulación práctica de los principios del derecho internacional se efectuaba la convergencia entre governance y derecho de autodeterminación a la que aludía el capítulo anterior. E igualmente la territorialidad cambia de rango, evolucionando del criterio intitulante a característica culminante de soberanía y estatalidad. Frente a esto, la oposición de los serbios a estas primeras presiones de la declaración subyoslavía se sumía en sus contradicciones internas y sus posturas basadas en una lectura conservadora de la doctrina jurídica internacional. La parte serbia rechazaba de plano las sugerencias de la Comisión Europea porque no podía reconocer la contradicción en su propia actitud de exigir la libre autodeterminación para los serbios en Croacia y Bosnia y al mismo tiempo negarla a los albaneses en Kosova. Los agentes políticos serbios sostenían la aplicación del principio de integridad territorial contra las aspiraciones independentistas de albaneses, eslovenos y croatas pero reclamaban alternativamente el uso del derecho de autodeterminación también para sus minorías en el caso de las otras comunidades étnicas que lo empleasen aunque excluyendo siempre cualquier aceptación de esta posibilidad política para Kosova. Finalmente la conferencia subyoslavía adoptó una declaración definitiva en la que además de asumir los cambios de la versión anterior se abandonaba la idea de un estado yuslavo o una unión económica que comprendiera a todas las repúblicas sujetándola a la voluntad de las repúblicas que deseen mantener tal relación política o económica aunque la presidencia yuslavia había recuperado su relativa legitimidad a instancias de la Comunidad Europea con la reactivación de la rotación y la elección del presidente croata la preservación del estado sudeslavo se convirtió en un imperativo de segundo orden por detrás de la necesidad de sostener la coincidencia del principio de integridad con un criterio de gobernabilidad y libre autodeterminación de los pueblos. Es el colofón de este proceso de maduración conceptual que la comisión Padinter emitió su primer informe en el que estableció que el estado yuslavo se encontraba en proceso de disolución dado que considerando el sistema político determinado aunque la S.F.R.Y. ha, hasta ahora, retenido su personalidad internacional y, notably, dentro de las organizaciones internacionales, las repúblicas han expresado su deseo de la independencia. La composición y los trabajos de los órganos de la defraudación no se encuentran los criterios de participación y representación en un estado federal. De esta forma, la Comisión de Expertos en Derecho Institucional certificaba la lógica adoptada por la diplomacia europea. Finalmente, la futura Unión Europea elaboró, a partir de este informe, un conjunto de criterios analíticos para el reconocimiento de los procesos de autodeterminación no solo en la ex Yugoslavia, sino en toda Europa Oriental. En la Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union del 16 de diciembre de 1991, la Comunidad Europea y sus Estados miembros confirmaron su adhesión a los principios del Acta Final de Helsinki de 1975 y de la Carta de París en lo referente al derecho de autodeterminación de los pueblos, ofreciendo su disposición a reconocer los nuevos estados que observarán las siguientes condiciones. 1. Imperio de la legalidad, la democracia y los derechos humanos, como está establecido en la Carta de la ONU y en los compromisos suscritos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París. 2. Garantías legales para las minorías y grupos étnicos de acuerdo con el sistema de la FSC e Logosce. 3. Respeto a las delimitaciones geográficas preexistentes, utipos y detis, que solo podrán ser alteradas de forma consensuada entre las partes interesadas. 4. Aceptación de los compromisos de desarme y de seguridad regional. 5. Compromiso de resolver disputas limítrofes y cuestiones de sucesión internacional de forma consensuada. 6. No serán reconocidas las nuevas entidades creadas como resultado de la violencia y se considerará siempre la postura de los países vecinos para todos los efectos del reconocimiento internacional. 7. El complejo jurídico convencional, que así queda definido, atribuye el derecho a la estatalidad también a naciones que en un proceso de disolución del Estado que componen demuestren un alto grado de conformidad con los canones del derecho público internacional y que cuenten con un espacio geográfico determinado por el utipos y detis o por consenso. Esta fue la plataforma legal que sirvió para el reconocimiento internacional de los nuevos países de Europa oriental. 7. En el capítulo 2.4 habíamos analizado ya la repercusión jurídica doctrinal de los guidelines. 8. En esta oportunidad notamos la necesidad de más claras precisiones conceptuales en torno a los contenidos. 8. Además, algunas imprecisiones iniciales fueron y son todavía objeto de debate en la antigua Yugoslavia. 9. Las que puntualmente nos preocupan son las relaciones con el hecho de la disolución del Estado como precondición para el ejército de autodeterminación y hasta que a nivel del utipos y detis se reconoce la aplicación de este derecho. El proceso de reconocimiento internacional en la práctica dejó fuera de la consideración no solo a Kósova, sino también a amplias zonas de asentamiento serbio en Croacia y Bosnia. 9. Como hemos visto, la falta de una solución concreta y global al problema de los Balcanes, consecuencia de la persistencia de algunos razonamientos westfalianos, acarreó la prolongación del conflicto hasta finales de 1995 y hasta el momento, en la escritura del libro, no hay una solución satisfactoria para la situación en Kósova. Con todo, el progreso que implicaron las guidelines, el error grave en términos jurídicos y políticos y diplomáticos fue no haber sido coherente hasta el final en el proceso de la reformulación, actualización y readaptación de los principios en la doctrina internacional. En lugar de esto, se confió en que la situación de los restantes grupos étnicos se solucionaría tan pronto como Serbia o Yugoslava se suscribieran a los procedimientos fijados por la Unión Europea para obtener el reconocimiento internacional, forzando así a Croacia y Bosnia a ser más generosos con las respectivas minorías, remitiendo el uti posidetis al nivel de las denominadas repúblicas. Se esperaba, aparentemente, que Serbia se considerara lo suficientemente favorecida respecto a la cuestión de Kósova como para rebajar las demandas de autodeterminación para sus minorías en Bosnia y Krayina al nivel de la autonomía política que los albaneses en Kósova pudieran recuperar. Es obvio que detrás de esta especulación se atrincheraban las reservas tradicionales de potencias europeas multinacionales como el Reino Unido o el Estado francés que, a pesar de sus históricos vínculos con Serbia, no desearían una reinterpretación más amplia del derecho internacional en la Guidelines, la pequeña concesión wasfaliana tuvo, sin embargo, consecuencias contrarias y opuestas. En todo este enfoque yacía una contradicción al tratar de desarticular el Estado confederal independiente de la cuestión de Kósova y Krayina como origen de la crisis yugoslava, la raíz histórica, política, jurídica del problema en la confidencia de Yugoslavia era el acto de bloqueo en la presidencia yugoslava de mayo de 1991 como el punto de partida para el desnace de proclamas de secesión, el hecho jurídico de trascendencia para determinar la disolución de Yugoslavia. Luego los criterios de gubernabilidad y legitimidad de las instancias políticas se aplicaron para categorizar solo sucesos a posteriori. No se cuestionó debidamente si ya antes de mayo de 1991 existía una crisis de legitimidad y gobernabilidad tal y como fue inconscientemente impulsada por Serbia desde 1988. Esto colocó al instrumental de las Guidelines en un estrecho margen de operatividad y a los países implicados en un delgado umbral de justificación limitado a un episodio entre el bloqueo de la presidencia y las inmediatas proclamaciones de independencia. Con esto, la vía interpretativa iniciada no hizo sino facilitar mejores argumentos a Belgrado que bajo las pautas así establecidas, debemos reconocer, parecieron relativamente mejor fundamentados. Sin un análisis crítico, amplio y explícito del estado de legitimidad previo de las estructuras políticas y voslavas, el bloqueo de la elección del delegado croata como presidente del Ejecutivo Colegiado resulta un fallo técnico constitucional comparado con el consiguiente elemento de decisión unilateral de secesión por parte de Eslovenia y Croacia que, por otra parte, no podía estar legalmente regulada y suponía, una vez más, clara contravención constitucional. El diagnóstico realizado por la Comisión Badintel en su primer informe, Opinion No. 1, circunscribe el proceso de disolución principalmente a la decisión de las repúblicas a independizarse haciendo parecer, paradójicamente, el deterioro de la composición y funciones de los órganos federales como consecuencia de ésta. La desvirtuada legitimidad y manipulación de determinados cargos antecede incluso inmediatamente anterior a la crisis de la presidencia, quedando desapercibida en el análisis de los europeos. La opinión oficial serbo-yugoslava rechazó la constitución jurídica, guidelines y opinion number one, así presentada, sosteniendo que constituía el reconocimiento de la secesión como medio para crear un estado opuesto al derecho de determinación, basándose en la propia constitución de 1974. Argumentaban que si hubiera habido disolución, ésta sería probablemente consensuada e instantánea y el poder revertiría legalmente a las naciones constituyentes, Narod, y no a las repúblicas. La gradualidad en la concepción de la disolución en la Opinion No. 1, es decir, que las repúblicas se independizaran una tras otra y no simultáneamente, contradicía a éste supuesto e implicaba una justificación de la secesión que, conjuntada con el utiposidetis aplicado sólo a las repúblicas, repercutía en detrimento de una aplicación ecuánime en el derecho a la autonomización de los pueblos y producía una interpretación selectiva de éste en función de ciertos beneficiarios. Las imprecisiones en las guidelines y el enfoque geopolítico de las condiciones pronto supusieron a sus mentores un difícil dilema que se haría evidente en los sucesos de la Kralina y en Bosnia. Como algunos juristas serbios y yugoslavos señalaban, no se había hecho una lectura coherente del marco jurídico yugoslavo. La constitución de Bosnia, USRBIH, era un claro ejemplo de su argumentación. Bosnia era una república constituida por diferentes grupos étnicos, que a pesar de ser constituida y considerada como representante administrativa e institucional de la nación musulmana, no podía ejercer sus derechos independientemente de la totalidad de sus comunidades étnicas a lo largo del estado yugoslavo. Los pueblos de Bosnia y Azubovina servían musulmanos y croates con otros pueblos y nacionalidades de los yugoslavos basados en el derecho de la misma determinación, incluyendo el derecho de sucesión, se convirtieron voluntariamente en el estado común común, la República Socialista Federal de Yugoslavia, y la tercera derecha, aseguró la total de la igualdad y las condiciones de desarrollo complejante de nacionales. Principios básicos, capítulo 1 Servos, croates y musulmanes y compañeros de otras nacionalidades deberán ejercitar sus derechos soberanos en la República Socialista de Bosnia y el Poder, excepto para esos derechos que la constitución de la ASFRI de eso se desprende que el capítulo 1 de los principios básicos de la constitución de 1974 era un elemento determinante a la hora de establecer forma y alcance de la disolución del estado yugoslavo the peoples of yugoslavia starting for the right of each nation to self-determination including the right to secession on the grounds of their will freely expressed in the joint struggle of the peoples and nationalities in the national liberation war and socialist revolution has created a social federal community of working people the socialist federal republic of yugoslavia aquí no se hace referencia a las repúblicas sino a las naciones como eventuales titulares del derecho a determinación y de secesión en conclusión ni bosnia ni otra república en tanto que eran simplemente unidades administrativas estaban provistas con el derecho de determinación que incluyera el derecho a la secesión el único caso de coincidencia entre nación y república era eslovenia mientras que en la república de croacia no podría arrogarse el derecho de representación exclusiva de la nación croata extendida también dentro de bosnia ni tampoco el de los serbios de clacrachina croata por lo tanto la disolución de uslavia o la secesión de una de las naciones componentes teóricamente sólo podría efectuarse en términos de comunidades étnicas para lo cual tampoco había sido previsto el mecanismo constitucional alguno la pretendida disociación requería un acuerdo institucional en el mercado de la del estadio yugoslavo y un reajuste del límite correspondiente de la república en cuestión de esta óptica la autodeterminación de las repúblicas era inconstitucional los serbios en croacia y bosnia podían retener su derecho a permanecer en yugoslavia y en ningún caso los romaneses podrían acceder a separarse de serbia puesto que la constitución yugoslava no eran considerados como nación constituyente sino como nacionalidad o minoría de un estado nación limítrofe ya hemos discutido las incoherencias en el sistema político yugoslavo pero debemos reconocer que todas ellas el rango constitucional de las naciones sería el único rescatable si se extendiera su definición albaneses y húngaros o se reemplazará por el de comunidades nacionales o étnicas lamentablemente la ausencia de un procedimiento para arreglar la disociación de las comunidades nacionales no podía ser resuelta por los motivos de la comisión bad inter que omitió referir debidamente esta oportunidad no se perdió en 1991 sino ya en 1988 con motivo de la disolución de la reforma constitucional que originó el verdadero ciclo de deslegitimación del marco jurídico yugoslavo pero ni la misma comisión bad inter ni las guidelines supusieron forma para cubrir esa falta por el contrario se apostó por una solución por omisión a las cuestiones nacionales o se esperaba a una solución por añadidura que pudiera suscitarse cuando los nacionalistas serbios entraran en razones nada más equivocada que una estrategia fundada en un erróneo de ignóstico sobre la evolución de los nacionalismos serbio y croata por lo demás resulta evidente que no existió disolución ni disociación desde el punto de vista de la constitución de la república socialista de yugoslavia y de su sistema político eslovenia y croacia insistían en que no harían secesión sino que se disociarían pero lo que se produjo fue una secesión lisa y llanamente justificada con argumentos coincidentes con el párrafo 7 de la resolución 2625 de las naciones unidas y reforzada con evidencias de deslegitimación aunque estas últimas estuvieran cualitativamente son pesadas de forma ligera por la comisión bad inter y temporalmente mal ceñidas por el presente caso de todas formas la actualización de los conceptos de integridad territorial autodeterminación y gobernabilidad y de su mutua interacción es la que magistralmente sostiene la posición de las guidelines en la doctrina jurídica internacional a la vez que promueve un progreso dentro de ella las guidelines se reconocen la secesión como forma del derecho a autodeterminación pero no contravienen por ello al derecho internacional como denuncia la parte serbia a este respecto la comisión bad inter y la unión europea al apoyar al reconocimiento a las repúblicas en contra de la inexistencia de evidencias de control territorial efectivo como exigía hasta entonces la práctica internacional musgrave 1997 estableció una clara desvinculación entre gobernabilidad de integridad territorial del lado y voslavo como resultado de la convergencia entre governance y autodeterminación por el otro lado y tal como se insinuó y debería haberse reflexionado en el capítulo 7 4.3 en efecto ni croacia ni bosnia controlaban más de la mitad de sus respectivos territorios a la hora de acceder a la estatalidad pero era manifiesto que daban una representación efectiva y funcional superior a sus pueblos que siendo y moderando el esquema irlandés habían retirado su confianza en el estado de los labos restando en la legitimidad institucional las repúblicas aunque no eran partes constituyentes del estadio de los labos eran en todos sentidos estructuras de representación tanto dentro del sistema político su deslavo como según el esquema de autodeterminación a territorial su capacidad gubernativa aunque no era territorialmente efectiva era real mientras la jurisdicción nominal de la federación carecía igualmente de fundamentos territoriales pero además de legitimidad democrática en esos mismos territorios la disolución en el informe de la comisión badinter establecía literalmente un vínculo directo con la expresión unilateral de secesión de las respectivas repúblicas y en consecuencia un reconocimiento de tal derecho tras su confirmación por los principales órganos y las comunidades internacionales no puede ya sostenerse que fuera un acto contrario al derecho vigente incompleto o inconcluso se había producido al menos un sinceramiento entre importantes preceptos del derecho internacional el razonamiento implícito de las guidelines y las opinions desarmaba buena parte de los argumentos serbios pero si la comisión badinter desconoció activamente la construcción constitucional de yugoslavia y adoptó una visión funcional del estado a los traer jurídicamente a las repúblicas como entidades de sujeto de autodeterminación es cuestionable porque no hizo lo propio con la asamblea de kosova inoficialmente operativa pero que además había funcionado prácticamente como órgano oficial de una unidad administrativa con rango comparable al de la república e incluso si las repúblicas geográficamente preestablecidas no eran categorías constituyentes sino meramente funcionales porque interpretar los límites titoistas como los únicos límites operables en términos de utipos y detis porque no otras subvisiones territoriales como comarcas o cantones que pudieran dar una solución global y definitiva a los reclamos multilaterales de serbios y albaneses después de todos y las narod naciones constituyentes no eran tomadas como consideración en los verdaderos sujetos de autodeterminación desde el punto de vista constitucional no existía un motivo concreto y aún menos en términos de gubernabilidad para distinguir entre croatas constituidos como república y kosovo albanaisis es evidente que aquí el nuevo enfoque jurídico político de la comisión va de interés así como la comisión europea no sólo estaba supeditado el compromiso estratégico que mencionábamos antes sino la necesidad de forzar el goodwill de los agentes políticos serbios en pos de un consenso que también legitimará la misma reformulación del marco jurídico internacional en la guidelines y para evitar arrogarse así una autoridad taxativa sobre el tema pero lo cierto es que en la posición serbia prisionera de su propio dilema westphalia no pretendía en el caso de kosovo fundarse en hechos históricos y la integridad territorial para definir la preexistencia de un estado serbio a la vez que insistía en una aplicación amplia y flexible del derecho a la terminación en el caso de los serbios bosnios y la carrina ante el endurecimiento de estas posturas la concesión hecha previamente por la unión europea no pudo dar sus frutos partiendo de aquel error estratégico sería difícil resolver la crucijada étnica que se derivaba de la asunción a priorística del último sinetis a nivel de repúblicas en el segundo informe de la comisión badinter respecto al derecho de terminación de los serbios en croacia y bosnia poco después de la publicación de las guidelines se remitía a los límites de las repúblicas como los únicos vigentes en tanto no se acordarán pacíficamente otros diferentes el criterio de gobernabilidad y el principio de autonominación encontraban sus límites en la reta cuarta del principio de integridad territorial es decir en el determinado nivel de útipos y detis de esta manera las guidelines terminaron sin responder a la premisa de nuestro análisis en perjuicio de las minorías nacionales en las repúblicas extendidas y el resto de yugoslavia así se concretaba la situación que allen buchanan en 1991 calificaba como el aspecto negativo de los procesos de autonominación absoluta 8.4 armonización y adaptación fáctica de los principios jurídicos en las constituciones socialistas de croacia y bosnia los servios estaban reconocidos como pueblos constituyentes y era de esperar que se resistiesen a una separación de ambas repúblicas del seno de la confederación pero a diferencia de coso hay boibodina aquí los servios no constituían regiones autónomas aún así se produjo en croacia y bosnia un desarrollo similar al de serbia respecto de kosova cuando los serbios de croacia exigieron en 1989 su autonomía cultural respetando su subordinación administrativa zagreb las autoridades de la república promulgaron una nueva constitución en 1990 eliminando injustamente el rango institucional del pueblo serbio como segunda nación constituyente de croacia aunque esto no tenía consecuencias políticas patentes como en el caso de kosova era obvio que ambas partes se posicionaban aquí en torno a la cuestión de la autodeterminación y de su permanencia en el seno de la confederación ese mismo año tras el desaire de zágris se proclamó tras un referéndum la región autónoma dentro de croacia la parte serbia sparska autónoma oblast krayina saukrayina seguidamente pero incluso antes que bosnia efectuase cualquier declaración de soberanía o independencia a diferencia de croacia se sumaron los bosnia serbios proclamando inicialmente de las regiones autónomas serbios con iguales objetivos ya en plena guerra y para mejorar su currículo diplomático ante la comunidad europea tras la declaración formal de independencia croacia ofreció a los serbios un régimen de autonomía en julio de 1991 que éstos no aceptaron en virtud de su lealtad hacia la federación la opción de los serbios en krayina y eslabonia consistió desde entonces en la unión política con la serbia nuclear manteniéndose siempre dentro de yugoslavia una vez que la guerra se propagó a bosnia entre el fracaso serbio en la conferencia yugoslava y el primer informe de la comisión valiente en opinión number one los serbios bosnia procedieron a establecer su propia asamblea representativa confirmada por referentes pues de las publicaciones de la skyline se produjo una reordenación de las autoproclamadas regiones autónomas serbias en croacia y bosnia las respectivas asambleas se resolvieron crear la república sparska krayina en croacia y la república serbia de bosnia cebollina o república sparska en el caso de bosnia cebollina este proceso institucional estaba enmarcado en el proyecto de reconstitución del estado yugoslavo dado a conocer poco después de en belgrado y que se volcaría en 1992 en la transformación de la república socialista federativa de yugoslavia en la república federal de yugoslavia sobre el transformo de estos sucesos ante la solicitud de reconocimiento formulada por croacia y bosnia la respuesta de la comisión valiente en la comunidad europea resultó en una sorpresa para estos candidatos ha estado un pequeño cambio de actitud que solidiante a la imagen inconclusa de la readaptación doctrinaria de las guy lines en la opinión number five la comisión aconsejaba el subordinario reconocimiento de croacia el cumplimiento de las provisiones de las guidelines sobre garantías legales para las minorías y grupos étnicos de acuerdo con el sistema de la cfc luego hoste en la opinión de la comisión se constituía croacia y no satisfaría lo convenido a la conferencia sobre yugoslavia respecto al estatus especial para las minorías étnicas de esta manera se hacía eco de la posición crítica de la comunidad europea ante un reconocimiento inmediato de croacia como estado independiente debido al tratamiento de la comunidad serbia recibida por sangre además en la opinión no me falle for for la comisión badinter observó que bosnia no podía reconocerse una voluntad homogénea a favor de la independencia de esta república ya que la comunidad serbia se ponía mayoritariamente ello y en todo caso no había sido efectuado el correspondiente referéndum ambos informes coincidían en mayor o menor medida con la opinión machú que expresaba el derecho de las minorías étnicas a mantener su nacionalidad a pesar de remarcar los límites territoriales jurisdiccionales no pudieran ser alterados sino por medios consensuados no obstante es necesario destacar aunque fueron emitidos en la misma fecha la opinión number two ambos informes four y five establecen una diferenciación entre la posición de las minorías serbias en croacia y su posición en bosnia los servios en el informe sobre croacia fueron considerados como una relativa desventaja que no es fácilmente comprensible no se trata de que los derechos de los serbios en bosnia hayan tenido mayor influencia sobre las conclusiones de la comisión puesto que en este informe lo que definitivamente se exige a bosnia es que documente su voluntad de autonomía mediante un referéndum pero si existe una discriminación en tanto en cuanto que los servios de croacia no se les reconoce como nación constituyente de esta república como lo fueron hasta 1990 mientras que en el informe sobre bosnia no se hace repetida mención de este rango así también se incluye la postura adoptada por los serbios como parte del argumentativo del informe cuando se indica por ejemplo de carlos constitucional guarantees equal rights for the nationals of bosnia esta bobina muslim serbs and croates three dirt deserts members of the presidency need not associate themselves with those declarations and undertakings señalando recientemente en segundo lugar that under the constitution of bosnia esta bobina and amended by amendment 50 60 lx 511 roman numbers 67 amendment 67 the citizens exercise the powers through a representative assembly or by referéndum y detallando luego el desarrollo de la actitud autodeterminante de los serbios hasta la proclama de la república sparska por consiguiente en contraste los serbios y la postura de la república sparska krayina no son mencionados directamente en una sola vez en el informe sobre croacia la comparación entre ambos informes deja entrever que son las constituciones vigentes las que tienen preeminencia sobre encima del marco jurídico anterior al conflicto introduciendo el carácter diferenciador entre ambos en el informe los cambios tácticos realizados en la constitución croata de 1990 al recalificar a los serbios como minoría son aparentemente aceptados como legales este enfoque se concreta explícitamente los informes sobre bosnia el argumento de eslabos musulmanes y bosno croata se basa en la enmienda de la constitución de bosnia para hacer innecesaria la quiescencia de los serbios para la independencia formal pero la comisión responde que tal enmienda es en esencia la misma proclama que hacía el artículo 1 de la constitución bosnia de 1974 en el informe se cita el pasaje de este artículo Sovereign Democratic State of Equal Citizens Compromising the Peoples of Bosnia y Zubovaina Muslims Serbs and Croats and Members of Other Peoples and Other Nationalities Living in Territory pudiendo referirse a la comisión Badinter tanto a la que la definición de soberanía era igual a la de 1974 como que esa república siempre estuvo compuesta de las tres hernias en conflicto por lo que no podría excluirse ninguna de ellas el texto siguiente del informe alude específicamente en cambio al desarrollo de las actitudes de los serbios en contra de las aspiraciones independentistas de la república que mencionábamos antes de esto puede desprenderse no sólo la importancia efectiva de los arreglos constitucionales durante los procesos autoderminativos en la doctrina jurídico internacional la comisión Badinter hacía un reconocimiento tácito y en un segundo plano argumentativo de la composición ética de Bosnia como un aspecto constructivo esencial de su sistema político pero al hacer esto incurría en una contradicción si el referéndum que se exigía como requisito debía hacerse en conformidad con una enmienda que coincidía en contenido con la constitución de 1974 y que establecía la composición ética de la república no es comprensible porque no consideró por correspondencia la debida relevancia de la contemporánea constitución yugoslava de 1974 al definir a los sujetos de autoderminación las naciones como lo hacía el capítulo 1 de los principios básicos fuese como fuera la opinión contraria al reconocimiento inmediato de Croacia y Bosnia en virtud de la situación de las minorías serbias tuvo poca resonancia efectiva los informes de la comisión Badinter no fueron considerados por Alemania que decidió reconocer a Croacia no solo sin esperar la pericia jurídica sino a pesar de saber que Croacia no cumplía siquiera con los requerimientos mínimos de la conferencia yugoslavia respecto a las minorías comprometiendo a la comunidad europea a actuar de igual forma y ocurriendo lo propio con Bosnia meses después estas decisiones diplomáticas podrían entenderse desde la necesidad de neutralizar el expansionismo serbio que buscaba asegurar la continuidad territorial que hasta entonces existía entre las crayinas bosnio-croata y la serbia nuclear hasta qué punto convendría detenerse a arreglar la situación de los serbios en Croacia era una cuestión ensombrecida por el acuerdo semisecreto entre Franjo Chuchman, presidente de Croacia y Sabo Milosevic, que preveía el abandono por parte de los nacionalistas de Belgrado de la causa serbia-ancayina para convenir o reconfigurar una participación más ventajosa de Bosnia pero aún así la elección negativa de las guidelines y las opinions en el terreno de las minorías étnicas por una carente coherencia en los motivos de los actores políticos jurídicos y falta de reformulación exhaustiva de la doctrina jurídica internacional dejó un importante aspecto de la cuestión de Bosnia en resolver esta omisión puede contemplarse como el más grave error de la diplomacia para prevenir lo que posteriormente se convertiría en una política de limpieza étnica multilateral sin un delineamiento geográfico ni garantías jurídicas externas los derechos de la minoría significaron poco dado que no existían zonas compactas entre las comunidades étnicas no podía existir una secesión consensual por ello, los agentes políticos de las respectivas naciones eslavas pasaron a plantear objetivos maximalistas con el fin de saturar los espacios políticos territoriales definidos por la doctrina del Utiposidatis eso implicaba hacer prevalecer la mayorización demográfica y territorial de la propia Etnia frente a las otras dentro de la Bosnia del Utiposidatis la opción racional en términos jurídicos y lograr una homogeneización étnica o territorial en las zonas reivindicadas como exclusivamente propias la opción irracional para el evento de que pudiera producirse una participación sobre la base de criterios étnicos los eslavos musulmanes, siendo la primera mayoría demográfica en Bosnia confiaban en poder mantener una hegemonía territorial por su dispersión geográfica y no tenían gran interés en la segunda variante en cambio, los serbios, como segunda comunidad étnica número necesitaban obviamente desplazar a las otras etnias por lo cual sus líderes políticos no ancilaron en emplear los primeros, el exterminio físico en función de ambas opciones y con la pretensión finalista de construir una gran Serbia que englobara las regiones serbias en Bosnia y Croacia en una continuidad territorial los croatas representando un 17% de la población Bosnia nunca podrían acceder a ejercer una influencia real en un estado plurinacional bosnio teóricamente su opción estaba limitada a la segunda variante estratégica y a aspirar a la anexión del sur de Bosnia a la Croacia nuclear mientras en Croacia se implementaba un plan de desarme bilateral de la Krayina bajo dirección de la ONU el denominado Vans por Cirrus Vans en Bosnia los croatas habían establecido las comunidades croatas de Boscan y Bosabina y Herzeg Bosnia es Vasta Sayedina Herzeg Bosnia HZHP en noviembre de 1991 adoptando en definitiva la misma metodología que los serbios no obstante incluso después de declarar en julio de 1992 la HZHB como estado independiente muy a pesar del gobierno de Sarajevo los agentes políticos croatas nunca asumieron una postura rupturista oficial y formal dependiendo aún de Europa y de América para resolver el asunto de la Krayina a su favor Zagreb también trabajó en opción racional aunque de forma indirecta para atender a sus intereses a falta de una propia mayoría numérica en la región Zagreb ofreció a los eslavos musulmanes su alianza militar para acometir a los serbios con el objeto de instrumentalizar políticamente a su favor el peso demográfico de los primeros dentro de Bosnia aunque esta alianza no fue permanente ni tampoco pudo evitar la limpieza étnica multilateral habría de dar sus frutos más tarde dentro de esta estratégica alianza la HZHB era el instrumento institucional clave para hacer frente a las pretensiones unitaristas de los eslavos musulmanes aunque en la reformulación de la doctrina internacional no haya contemplado adecuadamente las aspiraciones autodeterministas de grandes grupos étnicos por encima o por debajo del nivel republicano de Utipos y Detis la inclusión del modelo institucional irlandés de la estrategia de los croatas el apoyo al plan independentista de los eslavos musulmanes a pesar de no tener consecuencias directas en el plano jurídico era factible de manera efectiva como lo demostraron los serbios esto, por otra parte, había hecho además una ágil lectura de la posición de los marcos constitucionales en el informe de la Comisión Badinter sobre Croacia entre el informe negativo sobre Bosnia y su reconocimiento internacional promulgaron seguidamente una propia constitución para la República Spasska declarando poco después su independencia del estado bosnio los mecanismos institucionales de deslegitimación y legitimación puestos en práctica de esta manera tendrían una importante influencia en el proceso de resolución parcial del conflicto en los próximos años sin embargo, es difícil esclarecer la trascendencia propia de este esquema autodeterminante en un escenario en el que la violencia ejercía una influencia mayor sobre las negociaciones en efecto, antes de la determinación de croatas y serbios a dar estos últimos pasos la Comunidad Internacional ya había endosado a las partes en conflicto el determinado Plan Cutileiro que proponía un reordenamiento constitucional de Bosnia con el reconocimiento de las tres unidades geográficas básicas en el criterio étnico y articuladas políticamente atrás de varios contones pero esto no significaba el éxito de la estrategia de mayorización violenta de ningún modo la propuesta era la expresión evidente de la consternación y la impotencia ante los acontecimientos militares por lo que carecía de un concepto de división político geográfica en concreto de eficacia ultimativa y autoritativa suficiente como para obligar a las partes y lograr un compromiso definitivo sin limpieza étnica la práctica internacional asumía así el tratamiento de lo que la doctrina y jurisprudencia internacional se había abstenido de atender sin por ello arribar a determinadas más concreciones sobre terreno en perspectiva de la tácita aceptación de unos límites que estaban aún por esclarecerse para los bandos beligerantes esto solo significaba la validación del presente mix de estrategias institucionales de violencia los actores políticos de bosnia presentaban por separado mapas políticos inconciliables e ínfimas correcciones conforme el conflicto armado y la limpieza étnica hacia sus progresos no vacilaban hasta pactar acuerdos bilaterales secretos y simulaciones simultáneas a espaldas de la opinión pública esta lamentablemente iba a ser dinámica diplomática hasta los acuerdos de Dayton en Ohio del plan cutileiro cada parte hacía una lectura distinta los serbios veían confirmada su postura de transformar bosnia en una confederación de la cual pudieran separarse más tarde los croatas consideraban la reforma constitucional en cuestión como un proceso de federalización pero los eslavos musulmanes no estaban dispuestos a ceder la unidad territorial desde ningún punto de vista y presentaron una contrapropuesta en junio de 1992 en la que definitivamente rechazaban toda regionalización bajo criterios étnicos en el caso del mapa finalmente contenido por el plan cutileiro nadie estaba de acuerdo con la partición en la que el 50% de población serbia, el 60% de los croatas y el 18% de los eslavos musulmanes pudieran quedar fuera de sus respectivas jurisdicciones en agosto de 1992 se cerró un ciclo en el tratamiento de la cuestión yugoslava y en la confederación en la celebración de la conferencia de la comunidad europea de salud yugoslavia tocó a su fin la unión europea abandonó su rol protagónico casi exclusivo en el proceso de paz y pasó a combatirlo más equitativamente con la ONU y los Estados Unidos de América así surgió el ICFI, la conferencia internacional sobre la antigua yugoslavia el producto inmediato de esta cooperación transatlántica fue el plan Owen Vance cuyas características dejaban ver un mayor acercamiento a la tesis de la escuela realista de la política internacional su elemento principal fue el abandono de la premisa del estado multicultural por el del estado descentralizado y constituido por tres naciones aparentemente una nueva concesión a los grupos beligerantes pero a diferencia del plan anterior se alteró que no se daría reconocimiento a ninguno a los cambios en la composición étnica de las regiones suscitados por los acontecimientos médicos además las naciones estarían organizadas en un total de 10 provincias autónomas geográficamente desarticuladas en las que se depositaría el poder político debido a la vinculación siempre Westfalia entre organización política y territorialidad la diagramación del programa político Vance Owen se hizo con la situación complementante imposible para la parte serbia porque les alejaba del objetivo de la continuidad geográfica con la serbia nuclear desde junio de 1993 se esbozaba un nuevo plan que se acercaba sorprendentemente a las intenciones originarias de serbios y croatas y abandonaba los principios sostenidos desde el inicio de la conferencia sobre Yugoslavia en 1991 y resumidos en las guidelines el plan Owen Stoltenberg de agosto de 1993 previo la participación definitiva de Bosnia en repúblicas confederadas considerando inclusive las ganancias territoriales de cada facción las repúblicas no poseerían ejército propio y solo podrían separarse de la confederación mediante acuerdo consensuado con el resto el poder ejecutivo estaría colegiado y habría una presidencia rotatoria en sintonía con esta nueva propuesta el HZHB se proclamó inmediatamente como Asbasta República Jerzeb Bosnia pero el carácter irreversible de tal partición contemplada en el plan Owen Stoltenberg con la consecuente pérdida de territorio y población hizo el plan inaccesible para los eslabos musulmanes que exigían tanto la condición de anulación de los avances serbios también sorprende lo que fue que los serbios no accedieran a cumplir con esta condición si después de todo alcanzarían el aleado objetivo sin embargo inducido por las omisiones del proceso de reformulación de la doctrina jurídico internacional y por la lógica del útipo sidetis la estrategia de mayorización demográfica y consolidación territorial superada a esta altura la dinámica originaria de autoderminación de la primera etapa del conflicto los serbios por tanto no negociarían el plus de la continuidad territorial a la baja y solo aceptarían el plan Owen Stoltenberg tal como fue presentado sin retirada militar una vez más los organismos internacionales se dejaron someter por los acontecimientos y no consiguieron imponer una solución justa desde el fracaso del último plan de paz Washington regresó al primer plano de las negociaciones con el propósito de innovar en el esquema de relación de fuerzas en Bosnia proponiendo simplificar el conflicto tripartito en uno bipartito más operable en términos militares pero también políticos esta política estaba orientada a rescatar a Bosnia del difícil periplo secesionista en la que se había embarcado retomando los principios iniciales del ICFY en especial en lo que se refiere a la unidad política de Bosnia la simplificación del conflicto en uno bipartito sujeta a la mutua dependencia entre las dos de las tres partes y promoviendo así una solución más beneficiosa con la parte más minoritaria coincidía con el enfoque de los nacionalistas croatas estos no sólo temían una expansión de los éxitos militares serbios a la república Cercé Bosnia sino también a la Krayina croata a la vez con semejantes perspectivas una secesión unilateral definitiva de los bosnio-croatas podría justificar la secesión legitimada de los serbios-croatas en detenimiento último de Zagreb con la intermediación americana se firmó en marzo de 1994 el acuerdo de Washington que estipulaba la federación entre croatas y eslavos musulmanes con la eventual posibilidad de confederarse con Croacia a la vez de simplificar el conflicto hacia afuera proveía ya de una solución interna el acuerdo de Washington era una versión adaptada del plan Owen Stoltenberg pues se establecía una organización en cantones repartidos entre las dos naciones basados en el mapa étnico de la preguerra y bajo una dirección conjunta paritaria se estableció una asamblea legislativa con igual número de miembros entre las dos comunidades étnicas y una representación proporcional para el resto el poder judicial estaría compuesto paritariamente de tres representantes uno para el resto de las etnias los cantones tendrían un alto grado de autonomía política del que prácticamente solo se excluirían las competencias de política exterior en cierta forma la federación croata musulmana FBIH era la célula para una futura Bosnia es decir un esquema plenamente operativo al que los serbios podrían sumarse posteriormente pero también podría interpretarse como un antecedente para las intenciones de los serbios en Bosnia y Croacia a fin de mantener sus estructuras soberanas y asociarse a la serbia nuclear replicando la potencial absorción de la FBIH en Croacia el principal problema ahora para arribar a una solución que ofreciera el equilibrio territorial y político en Bosnia reclamado por los eslavos musulmanes era reducir la desproporción 70-30 entre las fuerzas inducida por la política de ocupación serbia algo que después de tres años de negociaciones solo podía alcanzarse por medios militares mientras las partes beligerantes ya habían asumido la estrategia de mayorización demográfico territorial desde el plan cutilieiro era ahora cuando la ICFY descendía de la retórica dictotómica entre el derecho de autonomía de los pueblos y el principio de integridad territorial de los estados al piso de la realidad creada por las reminiscencias westfalianas de la ECCY la conferencia de la comunidad europea sobre Yugoslavia y caía en la cuenta de que el modelo westfaliano exigía soluciones espaciales concretas los serbios repitieron en julio de 1994 su negativa a ceder sus conquistas territoriales como condición del plan del denominado International Contact Group que adjudicaba su repartición del territorio bosnio en una relación 49-51 entre la República Sparska y la Federación Croata Musulmana aun cuando ese 49% estaba sobre la proporción que originariamente ocupaban los serbios antes de la guerra la presión económica sobre Belgrado para obligar a la República Sparska a aceptar un repliegue también falló inicialmente pero provocó la fractura interna del bloque serbio justamente a raíz de esa fractura una parte de los agentes políticos serbios en Croacia rechazaron también la propuesta de autonomía política para Krasina y Slavonia emplazada por Moscú, Washington, Unión Europea y ONU Plan Z4 a pesar de que Zagreb ya lo había aceptado y de que significaba la solución de que los serbios croatas siempre habían perseguido con ello los serbios habrían gozado de un nivel de autogobierno similar a de las islas Alan solo diferenciado del de las naciones bosnias en el plan Owen Stoltenberg por la imposibilidad de asociación externa por desgracia todas estas soluciones llegaban tarde como lo hemos explicado y la obstinación y el cinismo alimentados por los triunfos militares recientes condujeron tanto en Bosnia como en Croacia al aislamiento activo de los serbios bosnios por parte de Belgrado un año después Croacia liquidaba militar y étnicamente lo que había sido la República Sparska Kralina y junto al ejército oficial bosnio y con la intervención de la NATO impusieron las condiciones geoestratégicas reales para la aceptación formal del plan del International Contact Group el correspondiente acuerdo de Ginebra fue firmado y sin embargo los agentes políticos de Zagreb la República Federativa Yuslava y el gobierno en funciones de Bosnia-Ceboina sin intervención directa de delegados de la República Sparska quienes en un principio estaban representados por Belgrado este fue el prólogo del acuerdo de Dayton la primera impresión que surge sobre el acuerdo de Dayton es que la versión opuesta al plan Owen Stoltenberg este suponía la participación de Bosnia pero fue rechazado por considerar avances territoriales mientras en Dayton se aceptó la partición aún a pesar de ciertas ganancias territoriales esto implicaba obviamente un cambio de la postura de los eslavos musulmanes que estaba antes anclada en la defensa de la unidad territorial y de la superioridad demográfica de su comunidad étnica en el estado pero también hubo un cambio en la posición serbia al menos formal de haber podido lograr la partición e independencia inmediata dos años antes si hubieran renunciado a las ganancias territoriales a perder luego militarmente parte de esas conquistas debiendo aceptar ahora un esquema de partición más indirecto la segunda impresión es que también ha habido en la práctica internacional otro proceso de maduración semejante al que produjo las guidelines contra todas esas apariencias desde el plan Bands Owen hasta el acuerdo de Dayton se ha gestado un reconocimiento progresivo de la voluntad autodeterminativa secesionista articulada por los mecanismos más apropiados de los que se debe excluir obviamente la limpieza étnica en detrimento de una inicial concepción regida de lúdipos y datis quien lo ponga en duda solo debe examinar la posición que ocupan los serbios bosnios en los proyectos de paz desde 1992 hasta 1995 en el plan cutileiro se habla en general de las entidades nacionales articuladas políticamente mediante cantones lo que no significa sino la reordenación confederal al estilo suizo mientras que en Dayton se menciona a la república sparska por su nombre y como entidad nacional geográficamente definida y dotada de casi las mismas atribuciones que las repúblicas de la ex Yugoslavia esto evidentemente implica la legitimación internacional de la república sparska en una medida quizás mayor a como ocurrió con Palestina y la PLO en la declaración de los principios aquí probablemente tenga influencia el hecho militar pero de ninguna manera deberán subvalorarse los mecanismos de legitimación y deslegitimación empleados por los serbios bosnios desde 1991 reseñados de manera descrita nada menos que en la opinión número 4 en la comisión Badinter desde el abandono de las instituciones bosnias la construcción de una estructura política aterritorial una serie de referenda para la legitimación de las resoluciones de esta estructura y su posición frente a los planes de la paz la proclama de un estado independiente hasta la promulgación de una constitución propia estos mecanismos son los que diferencian la posición particular de la república esparska dentro de una nueva bosnia arcebovina comparativamente la RHV croata sobrevive aún como una entidad aterritorial a pesar de su presencia militar los eslavo musulmanes solo ejercen un control westfaliano reducido en algunos casos veramente no viral expuestos claramente al desamparo jurisdiccional fuera de la FMIH y en croacia la RS Krayina sucumbe a sus disidencias internas después de malograr con su estrategia de violencia y limpieza étnica su situación privilegiada en el plan Owen y un régimen económico autonómico reconocido internacionalmente plan Z4 el otro aspecto de este proceso de evolución es consecuencia de la anterior con el reconocimiento interno constitucional de la República Sparska y de la FBIH se practicó una partición prospectiva de Bosnia en función de la voluntad de autodeterminación más claramente articulada a diferencia de lo esperado en el acuerdo Washington la República Sparska no asumió ni se integró en el sistema cantonal de la FBIH donde no existe una correlación entre división geopolítica y representación política de los grupos étnicos el progreso agregativo hacia una confederación se daría mediante la extrapolación de los aspectos de organización de la FBIH hacia el plano confederal sin afectar en lo más mínimo la estructura interna de la República Sparska la relativa relevancia del aspecto confederal en el orden de las prioridades para la resolución del conflicto como señala Richard Holbrook se demuestra en que el acuerdo sobre esta agregación es posterior al consenso particionista en la mesa de negociaciones por lo tanto lejos de concretar el ideal de los eslavos musulmanes de un estado sin divisiones étnicas y relativamente centralizado la constitución provista por el acuerdo de Dayton es la reducción del sistema confederal yugoslavo si bien liberado de sus incongruencias y coherentemente organizado hasta los últimos detalles esta confederación está constituida por dos entidades políticas que es la FDIH y la república espanska con derecho a un régimen de ciudadanía por separado artículo 1.7 URBIH y a establecer relaciones especiales con los estados vecinos en tanto no vulneren la soberanía e integridad del estado bosnio 3.2 del URBIH estructural y funcionalmente se reconocen tres naciones aunque la posición de la nación croata no esté definida explícitamente como parte constituyente de la república sino indirectamente a través de la entidad de la FDIH y su constitución el funcionamiento de las instituciones confederales es similar a como se dispondrá tres años después en el acuerdo de Stormont existe un parlamento con dos cámaras de representación paritaria para las tres comunidades éticas y se estipula que toda la decisión parlamentaria deberá contar con la aceptación de al menos un tercio o la abstención de más de un tercio de cada comunidad cuatro mundo tres del URBIH la diferencia más importante es que la cámara de naciones se establece en un quórum de un tercio de cada comunidad por separado mientras que la cámara representante ese quórum se fija en la mayoría absoluta luego se encuentran instancias y mecanismos de control tendentes a moderar abusos de poder y evitar situaciones críticas de riesgo en el sistema político como las que desencadenaron la desintegración activa de la ex Yugoslavia en la cámara baja como todas las decisiones percibidas como amenaza contra los intereses de una etnia pueden ser revocadas por la mayoría de sus representantes a no ser que cuenten con la mayoría respectiva de cada comunidad étnica en la cámara de naciones 4.3 E URBIH esta provisión es de vital importancia a la hora no solo de proteger la integridad cultural económica y política de las comunidades nacionales sino también de arreglar una secesión consensuada de una de las comunidades en el caso del ejecutivo colegiado se este opera bajo la supervisión del OHR oficina del supremo representante de la ONU que fiscaliza la conformidad del ejercicio del poder de los contenidos del acuerdo de Dayton en la corte constitucional además de la representación partidaria por todas las naciones en todo el poder judicial un tercio de sus miembros son nominados por el presidente de la corte europea de derechos humanos debiendo ser ajenos a Bosnia y a sus países colindantes sin duda alguna que estos arreglos sistémicos el estado bosnio está bien apañado contra todo tipo de circunstancias desestabilizantes pero la escasa cuota de regreso y reintegración de los ciudadanos refugiados y desplazados por la guerra y por los episodios de limpieza étnica ponen entredicho la validez general del marco constitucional en el acuerdo de Dayton y en definitiva las atribuciones del estado central se limitan a la política y comercio exterior política fiscal y monetaria migración comunicación transporte en el ámbito confederal y desde luego también la responsabilidad de los refugiados pero son la FBIH y la República Sparska las que gestionan las competencias políticas concretas sanidad educación sistema social medio ambiente manteniendo sus estructuras políticas propias policía y fuerzas armadas en el acuerdo de Dayton las nuevas constituciones de Bosnia no resuelven por tanto el problema concreto de las minorías étnicas que debió ser asunto primordial por delante de la preservación de la integridad territorial de un estado si bien en la FBIH existe una actitud institucional efectiva a favor de las minorías esto ya estaba garantizado por acuerdo de Washington mientras que aún después de Dayton no se reconocen derechos políticos a las otras comunidades de la República Sparska por el otro lado los croatas los eslovenos musulmanes eslamos musulmanes disponen en la FBIH de una homeland o territorio propio como los serbios de la República Sparska lo que en general se crea una sensación de desventaja comparativa especialmente para los croatas como minoría en la FBIH resumidamente tras la omisión de un marco regulatorio para los problemas minoritarios en las guidelines el proceso de resolución iniciado en 1992 y que culmina en el acuerdo de Dayton termina recompensando solo a las minorías que contando con estructuras de autorización altamente funcionales ejercen también un control militar efectivo sobre su territorio a diferencia del proceso de reconocimiento internacional donde este aspecto prácticamente calcía de relevancia de esto podemos y debemos intuir que tan pronto como se traspase el límite imaginario del utiposidetis como quintero y jurídico operativo se exige un mínimo de gobernabilidad gobernance en términos materiales de territorialidad que no necesariamente debe mantenerse como control militar sino ya simplemente como resistencia dado que esta era la situación en la que se encontraba la República Sparska hacia finales de 1995 cumpliendo con esta condición la entidad política la entidad política autodeterminada puede ser reconocida como sujeto político territorial en cierta forma esta es la concepción excepcional de gobernabilidad que los británicos exigían 130 años antes a los estados secesionistas en Norteamérica y esa misma condición es la que la PLO no pudo concretar antes de la DOP y que manifiestamente no pudo demostrar siquiera tras el rebote de enfrentamientos armados en el año 2000 a lo largo del siglo pasado las supervisiones rígidas del modelo westfaliano provocaron guerras westfalianas que condujeron a acuerdos institucionales donde de una u otra manera se ha reconocido progresivamente el derecho a la autodeterminación en el terreno práctico a pesar de lo insatisfactorio de los resultados para los pueblos involucrados es lamentable la tragedia de años de guerra y limpieza étnica que se cobraron un par de principios jurídicos de gruesa consistencia lógica histórica en ese periodo de tiempo se inspiró tema insistente en preservar los límites convencionales en uno u otro sentido y con ellos una concepción universal del estado alimentando antiguos refelos y fomentando los mismos comportamientos que la engendraron pero descuidando en definitiva las vidas humanas cuya preservación debía haber tenido la prioridad absoluta la suerte de los refugiados que no pueden regresar a sus hogares nos recuerda que algo se ha hecho mal en los Balcanes muchos croatas y musulmanes no pudieron retornar a la tierra en la actual república sparska no porque se les prohíba sino porque en última instancia sus casas están ocupadas por refugiados serbios expulsados de la crayina croata esta situación revela que en Bosnia existen grupos de personas con diferentes derechos y libertades dentro del mismo estado y que la cuestión política que los involucra es y fue siempre una que no podía resolverse ni por el utiposidetis ni aún tan solo en el marco de un solo estado algo que los propios intermediadores en las negociaciones siempre reconocieron 8.5 y final actualización y complementación entre los regímenes jurídicos realidad y desafío el caso yugoslavo ha sido escogido no solo por algunas características comunes con el vasco o para esclarecer el desarrollo de la doctrina y prácticas internacionales respecto al derecho a determinación sino también porque contienen planteamientos muy claros sobre la importancia de los derechos de otras minorías etnopolíticas en el logro de una solución ideal a este tipo de cuestiones nacionales en primer lugar hay que descartar que la lastimosa desmembración no solo del estado y el clavo sino de naciones enteras no pueda ser como la división de Irlanda que tratamos oportunamente una salida política satisfactoria para vascos, franceses o españoles ni en ninguna otra parte del mundo tanto la resolución del conflicto entre croatas y serbios como la acordada en Dayton para Bosnia recurrieron a la clásica división salomónica de territorios entre mayorías étnicas bien siguiendo la concepción tradicional del lúdipo sidetis bien adaptando a los esquemas fácticos de vulnerabilidad lo que en sí es una novedad pero relegando siempre los intereses de los grupos minoritarios donde minoría puede ser un término subjetivo según las delimitaciones geográficas que produzca las aplicaciones de fronteras políticas administrativas por lo tanto es imprescindible internalizar en nuestro análisis las elecciones de los Balcanes para descubrir los errores y como estos son o pueden ser corregidos como hemos hecho con los otros casos si resumimos las posteriores conclusiones de algunos actores intermediarios de las negociaciones de paz de los Balcanes podemos establecer que se ha obrado con demasiada premura para reconocer la independencia de los estados secesionistas conforme a esquemas de visión administrativa Perker Carrington y con excesiva lentitud para abordar una partición en términos de grupos étnicos Richard Holbrook la preparación de las comunidades nacionales y de los territorios del estado yugoslavo entre 1991 y 1992 mediante el reconocimiento de las repúblicas seccionistas impidió una solución global y justa en la región que abarcara tanto a Kosovo albaneses como a Krayina serbios la misma partición determinó también los resultados posteriores de manera que los serbios en Bosnia y Croacia tuvieran una suerte tan distinta y que una minoría del 10% en Bosnia los croata-bosnios pudieran ser consideradas naciones constituyentes mientras que otra con un 12% en Croacia los serbios y croatas fueran barrida del marco constitucional y de la geografía entre tanto que una clara mayoría compacta de más del 75% en su región los albaneses hayan perdido toda forma de autonomía dentro de la república yugoslava de Serbia por su lado la resistencia internacional y de los eslavos musulmanes a aceptar al comienzo de la partición de Bosnia permitió una desfiguración demográfico-territorial de las relaciones étnicas de preguerra en detrimento de los mismos eslavos musulmanes de y de los croatas el inicial el inicial recurso diplomático al principio de integridad territorial y al último sidentis implicó además la creación de zonas de aparente impunidad en la república yugoslava de Serbia y en la república de Croacia donde las fuerzas de paz un profor en Croacia poseían y poseen un mandato limitado para garantizar la integridad de las minorías nacionales con los trágicos y jurídicamente paradójicos resultados que tuvo el conflicto yugoslavo nadie puede negar hoy en día que una partición en términos culturales y basada en la congruencia entre el derecho a determinación y el criterio de gobernabilidad desde un comienzo como prácticamente se ha efectuado finalmente en Bosnia hubiera sido la solución más eficaz siendo quizás la más compatible con los principios éticos que jurídicos y hubieran preservado la integridad física y moral de los pueblos afectados aunque también habría sido más consecuente con el respeto del sistema constitucional yugoslavo en el cual haciendo una lectura en términos sistémicos políticos podría haberse encontrado una solución para Kosova además la elección del criterio étnico o mejor dicho cultural para la solución del problema no necesariamente habría tenido que confundir y conducir a la secesión de todas las unidades autodefinidas mediante ese criterio o de todas las estructuras políticamente autodeterminadas independientemente de que pudiera haberse aplicado un régimen jurisdiccional similar al subsistente en Palestina u otro régimen de jurisdicción aterritorial como el que hemos estado extrapolando en este estudio los diversos aspectos territoriales bien pudieran haber sido tratados desde la correspondiente perspectiva histórica y geopolítica es decir considerando las circunstancias históricas del asentamiento y su respectivo entorno cultural así como la continuidad geográfica inmediata esta era en resumen la visión que tenía Gaiska Ullor en este libro en el umbral de la pluralidad que la única referencia en internet que hay es el vídeo que hice en este mismo canal de youtube es una pena pero creo que es la explicación más clara desde el punto de vista de origen y desarrollo político de la crisis en Yugoslavia que empezó un día como hoy 25 de junio de 1991 formalmente y terminó los acuerdos de Dayton Ohio formalmente luego confirmados por el acuerdo solemne en París un poquito después también del año 1995 y 5 esta es mi propuesta y así la he contado acerca de esta visión de la guerra de las guerras de Yugoslavia contenidas en esos cuatro años que van desde 1991 a 1995 y que han sido desvirtuadas en su forma luego de ser explicadas al público en general y bueno como he de quiero recomendarlo y hacer una dedicatoria formal para que esto quede muy bonito le voy a hacer la dedicatoria al compañero Antonio García Ferreras que en la sexta hoy mismo va a hacer un programa acerca de los 30 años del inicio formal de las guerras en Yugoslavia Antonio este vídeo es para ti y esta bonita cosa que tengo aquí encima la compré en la localidad de Tolmin en Eslovenia que es precisamente el territorio donde abre hostilidades la guerra ese 25 de junio de 1991 y yo pude visitar mucho tiempo después y me llevé de recuerdo este bonito gorro de estilo soviético así pues agradezco a todos los que hayan tenido la paciencia enorme de haber llegado hasta este punto no sé si querréis que haga otro vídeo con la parte anterior porque hay una parte de historia de los territorios de la antigua Yugoslavia de cómo llegaron históricamente a ese momento eso sería en otro vídeo si es que queréis podéis demostrarlo de alguna manera y sin más es que ricasco agur verbat beti helpian que a a a a a Gracias por ver el video